¡Suscríbete al canal! Y dicho esto, chicas, chicos, vamos a hacer una entrada épica, vamos a hacer una entrada épica porque tenemos que luchar, luchar muchísimo si queremos continuar con el juego, ya lo veréis, vamos a darle. Vale, chicos, venga, hay que sentarse que esto hay que montarlo si queremos ya cobrar algo, lo que sea. Baja esto y a ver si puedo hacerlo, esa es otra, ¿esto se puede subir? ¡Sí! ¡Oh, qué bueno! Espera, espera, ¿qué cojo? ¿Qué haces? Ahí. Tú, tú, vamos a ver, ahí. Tú, te vienes, aquí. Tú, te vienes, ahí. Pasamos por debajo de la máquina, si se deja, no, no se deja, no me jodas. ¿Qué dices? ¡Pues salto por encima! ¡Madre mía! ¡Canguro! ¡Cangurumen! Y ahí. ¡Venga, hay que montar esto! En este día tenemos que montar esto y trabajar todo lo posible, como si no tuviéramos otra cosa mejor que hacer en todo el día, ¿eh? Pero nada más. ¡Ah! ¿Qué haces, por favor? ¡Ay, ay, 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 ay! Vale. Quita el seguro. ¡Hostias! ¿Qué me está contando? Espérate. Vale, vale, vale. No he dicho nada. Creo que se le ha salido, ¿eh? No, no. Lo que quiero es irme para acá. Quiero. Giramos aquí. Así. Y ahora vamos a esperar un momento a que se calme un poquito el péndulo. Tiene que calmarse si queremos ponerlo en el suelo. Vamos a ir bajando. Sí, ya sé que no está bien puesta ahí. Tenemos que ir para atrás. No, no. Atrás. Listo. Y aquí. Como el culo. Súbelo. Y bájalo ahí. Dios, esto es horrible, ¿eh? ¿Podemos enganchar ahí cables? Es que están todos en todo el montículo. ¡No puedo ni entrar! ¡Ay, Dios! Espérate, a ver cómo hacemos esto mejor, ¿eh? Creo que tenemos que bajar un poco más. Espérate. ¡Oh! Lo ponemos aquí al lado de la caravana. También puede ser. Esto es un poco engorroso, ¿eh? Este camino quiero dejarlo libre para poder pasar con las máquinas porque puede que me haga falta. Con el volquete y tal. Eh, aquí hay un terreno, es verdad. Lo que pasa es que de aquí, imaginaos que tienen que tener para acá todos los cables. ¡Uf! Aparte está miedo del camino. No me conviene. Es más, yo no sé si ahí se puede enganchar. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Cables, por favor. Vamos a intentar enganchar alguno a ver qué pasa. Mira, si no explota el mundo. Son todo cables azules, ¿no? Salvo los dos de abajo, las pibas dobles estas, todo lo demás tienen cables azules. No puedo comprar cables azules. Voy a tener que sacárselo al equipo... Al equipo A. Al equipo 2. Al segundo tier. Vamos a ver. Sí se puede, sí. Pues mira, este va a ir para abajo. Tal cual. Aquí. Ahora. Sí que se puede quedar aquí esto, ¿eh? Lo que pasa es que va a estar un pelín incómodo, ¿vale? Ah, por cierto. Eso es lo que quería ver yo. Ya me pone aquí tronel, ya veis. Tronmel, no tronel. Siempre digo tronel. Vale. ¿Y cómo va esto? Espérate, ¿eh? Ajá. Solo tengo que darle aquí al botón, ¿no? Quieto, quieto, quieto. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿O qué? Os lo doy a esto. Vale, este es para ponerlo todo. Es más, mira los botones como se pulsan todos. Perfecto, perfecto. Ya está. Más que visto. Tú no gastes combustible, por favor. Las luces. Ok. Se queda de momento enganchado. Sí, sí. Por ahora sí. Tenemos que reponer esos 33.000 y tenemos que duplicarlo. Duplicarlo y triplicarlo porque se han consumido 40 por un lado y 33 por otro. Así que tenemos que sacar 33, 40 para el siguiente gasto. Pero es que luego tenemos que sacar otro 30 o 40 para Arnold. ¿Vale? O sea que esto va a ser... Madre mía en la que yo me he metido. Porque era hacerlo todo ya de una buena vez. Menos mal que no me pedí el préstamo al principio. Que me lo pedí ahora al final. Y encima un préstamo de mierda. Un préstamo que no me sirve de mucho, pero... Es lo que hay. Y es lo que hay. A ver, tú. Te vas a poner... Aquí. Eso es. Y se supone que va aquí. Nah. Ahí. Luego, otro que viene para acá y otro que viene para acá. Son cuatro en total. Ahí lo veis. No puedo comprar cables. No puedo comprar nada. O sea, lo que tengo es lo que tengo. Y punto. Y si tengo suficiente, bien. Si no tengo... A joderse. Pues me voy a empezar a joder bien pronto. Porque no tengo más cables. No tengo, no tengo. Bueno, pues a sacarlos de aquí. Creo que aquí había al menos uno. Uno y dos. Pues ya está. Desalmamos parte del equipo. Fuera. El equipo este quedará inservible de momento. Es más, este equipo puede que lo vendamos. Si no me sirve, no le sirve. No voy a mantenerlo aquí para nada. Vale. Esto por un lado. Luego las mangueras. Espero que no me falte nada. Porque... Telita. Siguiente sería esta. Eso es. Que iría tal cual. Esto va a ser provisional, ¿vale? De momento vamos a ver... ¿En serio? ¿Qué haces? ¿Qué dices? Mira la que arma aquí con la tubería. Ahí está. En principio voy a montarlo así para poder utilizarlo. Luego ya veremos si lo acomodamos o no. Ahí se escribe el nombre. Muy bien. Otro más, chicos. La última. No, la última no. Nos quedan dos amarillos. Que son los que van para abajo del todo. Quitamos el mismo. Este que va justo aquí al lado. Listo. Fácil. Si en un momento tenemos que enchufar esto para poder seguir utilizándolo. Pues venimos y lo utilizamos. Lo dicho, chicos. No se me puede partir nada porque no puedo comprar nada. Tal cual. Y si no voy a tener que empezar a vender lo que tengo. A ver si consigo algo. Lo que sea. Que creo que no. No me va a dar 33.000 lo que tengo por aquí en el terreno, ¿no? Opa. Ahí te va. No te puedo creer que has hecho ahí. Ah, porque tengo ahí las caleras. Es verdad. Ahora vamos a por los cales pequeños. Creo que tengo dos. Si no, tenemos que saquear por allí. Pero creo que tengo al menos dos. Uno por aquí y otro allí. Perfecto. Vámonos. ¿Recordáis esa costumbre que tengo yo de guardarme duplicados de todo lo que hago? Si me rompo una manguera y compro dos en lugar de una. Eso va a ser providencial. Porque si se me parte, por ejemplo, un manguito de algún sitio del separador de magnetita, tengo uno. Si se me estopea, por ejemplo, algo que yo posea duplicado, pues ahí tengo. Este ya está enchufado. Me faltaría este de aquí. Eso es. Me lo llevo tal cual para arriba. Espero que no moleste por ningún sitio. No. Genial. Y me voy por uno más. El último de los eléctricos. Creo que ya está todo conectado. Y empezaremos ahora con el tema del agua. Voy a empezar por aquí abajo. Además, tenemos que transportar el Tier 1. Todavía. Este va aquí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Saltamos por aquí. Y vamos a intentar... Eso. Listo. Por aquí tal cual. Son 50 metros de carga, así que... Eh, eh, eh. Cuidado. Hasta aquí. Listísimo. Este por aquí, estos dos por aquí sueltos. Muy bien. Creo que ya está. Esto aquí en medio. Eh... Cuando probamos este Tier, esto estaba aquí. Por comodidad, yo lo pondría también por aquí, eh. Para no alejarme demasiado. Eso implica que tendremos que... Hay que girarlo. Tendremos que... Eh... Poner por aquí más sistemas eléctricos. Tal cual. ¿Veis? Facilísimo. Nos haría en falta... Otro cable para esto. Sí, vamos a rapiñear de todo lo que tenemos por ahí. Cualquier cosa que nos sobre... Mío es. Coño, que no me sobran. Madre mía. A quitar un cable de aquí. De hecho, recordad que tenemos esto aquí porque lo necesitamos. Pero esto... Esto no lo tengo que llevar. Esto ahora no se queda aquí. Se va a poner allí. Nuestra sala de control va a estar allí porque allí es donde vamos a trabajar todo. Tenemos mucho trabajo todavía. Muy bien. Pues vamos a ver. Vamos a quitarlo entonces de las bombas que van a quedar inútiles. Dame uno de estos. Recoge. Bueno, este va directo. Ah, cierto. Aquí tenemos otra de esas piezas para poder venderla. Bueno, algo le sacamos. Este para la nugueladora. Nuguetadora. Nugueladora, nuguetadora. Bueno, lo que sea. El equipo este. Tal cual. Y esto debería subirlo por aquí. Vamos a coger por aquí en medio. Espero que no moleste. No. Tal cual. 50 metros de cable. Aquí. Espero que esto le pueda dar energía a todo lo que esté enchufándole. Y me quedan dos enchufes que son para las dos máquinas que vamos a traer. El separador de magnetita y la mesa. Sí, señor. Y ya está todo montado en un solo sitio. Irían los dos aquí. ¿Vale? Justamente al lado. Puede incluso que me sobren cosas, ¿eh? Bueno, puede. No sé que me sobran. A ver. Siguiente por aquí. A ver este. Y... Ahí está. Bueno, pues, chicos. El Tier 2 nos ha dado un servicio brutal. Lo hemos usado al máximo. Nos ha servido muchísimo. La verdad. Ha estado muy, porque muy, muy bien. Muy currado. Esto lo dejaré por aquí hasta que traiga la mesa y demás. Aquí te quedas. Juego con los pasaditos. ¿Me traigo el coche? Sí. Sí, sí. Porque si no va a ser ida y vuelta. Ida y vuelta. Cuando terminemos con todo esto eléctrico, empezamos con el tema del agua. Igualmente hay que darle agua a todo, ¿eh? Las bombas las usaremos. Al menos la bomba grande seguro que la usamos. Pero no sé si esa bomba me va... Se ha hecho de noche. No sé si esa bomba me va a ayudar mucho. A ver qué puedo hacer. Dale, caña. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale. Quieto. Quitamos esto. Lo dejamos por aquí. Quitamos esto. Lo dejamos por acá. También se la llevo. Ala. Maíza. Siguiente. ¿Tú cómo estás? Vacío. Muy bien. Cubo fuera. Cubo fuera. Cable fuera. Y... Tubería fuera. Tú, conmigo. Tírate. Y ahí te quedas. Luego, me falta un cable más. Vamos a coger uno de los que están por aquí sueltos. Tira, 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 tira. Vamos a intentar enchufarlo todo en un mismo sitio, de forma que todo lo que veis aquí, todo esto ya nos servirá. Ni las fuentes de energía, ni esto que está por aquí con cables. Los separadores. Porque ya estará todo aquí. Este es el último cable. El otro ya está por ahí. Vale. Me hacen falta las mangueras. A ver cómo lo hago yo para montarme lo que vamos a montarme. Creo que lo voy a hacer después. Primero lo primero. Dame los dos cubos. Buah, tengo que llevarme un montón de cubos. Espérate. Tenemos los dos cubos de esto. Tú. Para acá. Luego tenemos, uno, dos, tres, cuatro. Cuatro tubos para la parte de abajo. Para lo que separa. Lo que está justo encima del tier, uno. Eso. Vente conmigo. Este es el segundo. Sí. Dos más. Por aquí. Y además me va a hacer falta uno extra. Para la parte de arriba. La parte en la que yo voy con la palita pequeña. ¿Recordáis? Muy bien. Pues esto. Y ahora otro cubo para la nugetadora, nugeladora, como se llame. Esto para allá. Dios. ¿Aquí me faltan cubos? Creo que ya está de momento. Lo que es eléctrico y demás, lo llevo. Solo me faltaría empezar con el tema de las mangueras. Eso lo voy a ver yo ahora, ¿eh? Fíjate. Y para acá. Madre mía. Antes que se hace 10 de noche. Ok. Sí. Se ha parado. Vamos a sacar cubos y así tenemos espacio suficiente. Tú. Como os decía, por aquí hay uno. Eso es. Otro para acá. Ahí va. Siguiente cubito por aquí. Siguiente cubito por allá. Ole. Uno más. Para acá. Lo sabía. Luego tenemos el de arriba. Esto no es que sea obligatorio, ¿vale? Se puede no poner, pero ya lo tenemos ahí preparado. Listo. Y luego tenemos los dos cubos para estas dos máquinas. Sería... Yo pondría... ¿Cómo pondríamos esto? Desde ahí el cubo para acá. La mesa iría en medio. Pero al contrario, ¿verdad? Suéltalo. A ver cómo está esto. No, pues sería así. Vale. Sí, sí. Espérate que te va a poner bien. Me agacho. Y lo pongo ahí. Que haya espacio para poder encender esta máquina. Aquí lo veis. Para poder enganchar la tubería. Y para poder echar aquí el producto. El producto. Para adelante. Justamente ahí. Y además tiene que estar recta porque ya sabéis que esto va con agua y si no está recto no va. Tal cual. Ponte de pie. Luego esta otra. Que el cubo tenemos que ponerlo de lado. Tenemos que poner esto así. Si no está muy recto vamos a cagarla, ¿eh? Todo el tiempo. Espero que esté bastante recto. A ver qué ocurre. Si le ponemos la manguera, si le ponemos esto ya directamente nos dirá si está recto o no. Va. Perfecto. Pues esto para arriba. Ya sé chicos que los cables no están muy muy bien puestos. Pero es un juego. Recordad que no hace falta ser muy muy quisquilloso con el tema de los cables. Yo con que me encienda y pueda usarlo me basta y me sobra por el momento. Los cables se quedan, como podéis ver, por debajo de la máquina. Con lo cual no va a haber problema. Me falta uno. ¿Dónde lo puse? Aquí. Tú conmigo. Tenemos que engancharlo. Ahí. Bien, bien. Vámonos. Todo enchufado. La cuestión es, ¿podrá surtir esta energía a todo el complejo? No lo veo porque tengo la grúa en medio. Ay, por Dios. Vamos a soltarla, venga. Déjalo así, por si acaso, venga. Eso, para acá. Cuidado que voy. Cuidado que voy. Ahí está. Suelto. Y suelto. Quitemos esto de aquí. Bien, bien. Para atrás. Y baja el bracito. Y te quedas ahí. Y hay que parar. Lo pongo así porque si todo va bien y tal, lo que voy a hacer es desconectar los cables y me llevo la máquina, ¿vale? Y veamos. No se ve nada de los iconos. Se supone que tengo que encenderlo para ver qué ocurre. 1.800 de 4.000. Sí, señor. 1.800 de 4.000. Todo funcionando, vaya. Apágalo. Sí, sí, apágalo, apágalo. Bueno, pues creo que no me falta enchufar nada. Creo que no. Tienen todos corrientes. Estoy mirando qué es lo que me hace falta. El agua. Lo que es la bomba. Y recebemos porque la bomba grande ya nos dé agua para todo porque si no, tenemos un problemón. La manguera grande es lo que yo no sé hacer con ello porque no lo he tocado nunca. Vamos a ver. Me hace falta para empezar el vehículo. Tenemos que bajar a por el vehículo. En serio, sí. Sí, sí. Esto ya está todo aquí perfectamente bien. Lo dicho. Sacamos aquí el material, lo ponemos aquí y lo que saquemos de cubos lo meteremos directamente aquí y luego aquí. Tal cual. Pon, lo sacamos y pon. ¿Vale? Todo junto, todo fácil. Espero que vaya bien. Y si no, tenemos que mover las máquinas. Pero bueno, es lo peor. O sea, lo peor, lo mejor. Lo peor ya lo hemos pasado. Por ahora. Esperad que aún no he hecho nada. A ver que me cargo y que no va bien. Tenemos tuberías de estas. Hay que cargarlas aquí encima. Tengo dos cubos todavía encima, ¿eh? ¿Dónde no he puesto estos cubos? En el separador. Separador de magnetita. Hay que ponerlo porque son suyos. Hostias. Además, no sé si uno tenía magnetita o no, ¿eh? Creo que lo cogí todo vacío. Si no, lo habría vaciado en un segundo. Vale, vale. Ahí. Listo, por aquí. Bueno, ahora sí. Uno. Para acá. Dos. Para acá. Tres. Para acá. Estos son para el grande. No estoy seguro de existos para este grande, para esta tubería. O son para las rojas. No lo sé. No me acuerdo. Pusco igualmente la roja que me hace falta. Con filtro y todo. Y bueno, hora de la verdad. Veamos cómo hacemos esto. En el remorque. En el remorque. En el remorque. Listo. Sí, sí. Ahora hay que poner el remorque en su sitio. Que no es cualquier sitio. Listo. Ok, tampoco tiene gasolina. A ver, este es el encendido y apagado. Chapo. ¿Dónde lo ponemos? Tenemos que traer el agua desde donde lo pongamos. No, no. Pero bueno, sí. Da igual. Así que... Podemos ponerlo aquí al lado. Aquí justamente. Que no moleste. Aquí encendemos. Entramos aquí. Le damos al botón. No hace falta entrar. De encendido. Y estaría todo funcionando. ¿Vale? Además, mi intención es gastar lo menos posible. Es decir, esto solo se va a encender cuando tengamos el cargamento echado aquí. Con lo cual sería encender, esperar que se gaste y apagarlo. Lo gastamos lo menos posible. Lo usamos solo lo imprescindible. Y el resto del tiempo estaríamos trabajando en campo. Simplemente llenando el volquete. Vale. Para meter eso ahí. El encendido está aquí. Vamos a tener que hacer aquí maniobras. De vuelta. Gira, 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 gira. No giras más. Vale. Aquí. Es más fácil hacer estas maniobras con farming, ¿eh? No volveré a quejarme. Quieto, bravo. Quieto, quieto. ¿Dónde vas? What? What? Le cuesta un poquito, ¿eh? Quieto, parado. Ahí. Luego separamos esto. Recordad que hay que separarlo, sí o sí. No está muy bien puesto. Yo esto lo empujaría un poquito más, ¿vale? Hostia, es que me como el fuego y todo. ¿No se ha escuchado el pan? Y eso es muy raro. Esperemos que las tuberías lleguen desde aquí al agua, porque no tengo alargador, a menos que ese que he cogido yo sea útil. No sé ahora cómo voy a hacer esto. Y si no usamos las bombas pequeñas, algo harán. Quieto, parado. Un empujoncito. Ahí. ¿Veis lo que os quiero decir? Y... Quieto. No, no, pero apágalo. Madre mía. Bueno, pues venga, empezamos. A ver. ¿Cómo era? Un segundito que le voy a echar un vistacito, que no me acuerdo. Este es el uno. El tres. Ojito. Sería desde la fuente de agua por el filtro a la manguera. Lo dicho, el filtro no va, que yo ya lo he probado. Y la manguera directamente a este aparato. No sé qué tamaño tienen estas mangueras. Son muy grandes. Puede que tengan al menos 50 metros. Vamos a ir a ponerla directamente al agua. Desde aquí. No, pero tenemos que... Uy. No podemos tirar solamente un mango. Tenemos que acercarlo una vez que la hemos enchufado. Por cierto, aquí que es in y que es out. In es el de arriba. Ahí te veo. Y ahora esto para allá. Por aquí en medio, ¿eh? Tal cual. Y esto se queda... Aquí. Si todo sale bien y no se queda boca abajo... Teo. Ahí. Debería de coger el agua para poder meterlo. Se supone que ya tiene que estar en verde. 38 metros. Sí. Vale. Pues eso está. Lo siguiente es desde aquí... Meterlo a... Aquí. Directamente a esta máquina. ¿Sólo a esa máquina? ¿Sólo a esa? Por lo visto, sí. De momento. Vale. A ver cómo se hace. Hace falta una tuviera gorda porque obviamente la salida es gorda. Y nos hace falta esto. Que menos mal que lo compré. Y una roja para engancharlo aquí directamente. Ok. Ok, ok, ok. Pues lo tengo todo. A ver. La... No, la roja no. La azul. Listo. Esto lo pongo aquí. No, pero ahí no. Ahí. Desde aquí lo traeré para acá. Porque tenemos que engancharlo por aquí arriba. Hasta aquí. Va. Siempre se queda boca abajo. Qué raro. Aquí necesitaré esto. Es muy necesitaré ponerlo así porque aquí solo va la roja. Tú te quedas ahí. Bueno, espérate. Un poquito más para acá, por favor. Eso, eh. Y a ti te engancho ahí. Oh, qué maravilla. Bien, bien, ¿vale? Todo bien. Dame la roja. La roja tiene un filtro. Hay que sacárselo. Eh. Dame el filtro. Esto es lo que yo os digo que no va en la azul. No entra. En el rojo sí. De hecho, lo dejé puesto porque solo cabía en el rojo. Uno cualquiera. Voy a coger el que está más escondido. No. Ahí. Y desde aquí... Debería ser aquí. Listo. Se me ha cerrado no tener que abrir mangueras, ¿vale? Es una cosa que yo pondría... Si hacen una segunda versión de este juego, yo la pondría. Le daré un poquito más de realismo porque, bueno, es un juego que... Viene bien la ayuda, pero no tiene demasiado realismo. Tiene muchos errores gráficos y tal. Yo lo depuraría muchísimo, pero aparte de depurarlo, le daría cierto realismo. Por ejemplo, enganchar y ahora voltear esta, esta y esta para abrir las tres tuberías que hacen falta para que esto tenga su agua, ¿vale? Por poner un ejemplo. Está todo aquí muy bien. El agua, lo eléctrico, todo junto, todo junto. Ahí, ahí, ahí. Esto va a explotar. Explotar. Chicos, esto está. Vamos a comprobar que todo funcione. Si le damos a Start... Ahí veis que entra agua. Bien. Lo que no tiene agua es lo de abajo. Vale, vamos a ver eso, ¿eh? ¿Esta máquina cuánto me permite? Ah, hostias. Son 200. Porque las otras dos son... Es que es poquísimo que me estás contando. En cuanto le enganche algo más me lo revienta, ¿eh? A ver. Lo voy a intentar, pero... ¿Cómo lo haría yo? A ver. Necesitaría un motor más. Una bomba. Sí, sí. ¿Y aquí hay más enchufes? No. Bueno, tengo el azul, pero el azul no me sirve. Veamos cómo hacemos esto. Todo esto ya está funcionando. Ya está perfecto. Solo le falta el agua. Necesitan agua los tres. Este, este y este. Y esa bomba... No puede. Creo que no. Estas tienen 80. Pero claro, la otra tiene 200, pero gasta 120. Hmm. Estas microbombas pequeñas solo pueden con dos máquinas, no con todas. Pu, 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 pu. Yo pasaba por aquí. No había ninguno del gordo rojo al pequeño verde, ¿verdad? O sea, de la tubería de la manguera no había ninguno. Yo no lo recuerdo. No podemos comprarlo igualmente, así que me da igual. Pero sí que podríamos coger lo que ya tenemos por aquí del tier 2, esto por ejemplo, estas bombas que están aquí funcionales, y enlazarlas para allá. Eso sí que puedo hacerlo. Sería despiezando el tier completo. Es decir, me vengo para acá. Vamos a despiezar esto, que me va a hacer falta. Y esto me lo llevo. Es una fuente de energía extra. No, esto no me hace falta. No, no. Espérate, esto déjalo por aquí. Las fuentes de energía no me hacen falta. Son las bombas. Claro que las bombas tenemos que alimentarlas. Tendríamos que poner un separador. No, sería, 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 sería esto. ¡Guau, qué mareo! Sería esto de aquí, ¿vale? Esto. Porque vamos a intentar utilizar toda la energía que podamos del grande para no tener que usar los pequeñajos. O sea que... Esto fuera. Esto me lo llevo. ¿Qué estoy haciendo? Energía la tiene. Ah, claro, para los motores. Cierto, cierto, ya está. Estaba pensando y digo, pero vamos a ver si, ¿por qué me quiero llevar esto por narices si lo que me hace falta es repartir el agua? Sí. Pero necesito el separador porque vamos a poner una bomba por aquí cerca, ¿recordáis? Esas bombas son eléctricas, no son bombas de gasolina. Me conviene tener esas bombas y las otras guardarlas por si me hiciera falta en un momento dado, mientras me haga falta el dinero. Luego ya veremos. Esta bomba, estas de aquí, son las que vamos a alimentar. Y vamos a moverlas todas para allá. Porque con eso vamos a alimentar estas máquinas pequeñajas de aquí, tal cual. Y para eso vamos a necesitar esto. Esto arriba. Todo lo que es máquina pesada, arriba. Esto no es máquina pesada, pero es para alimentarla, vaya. Veamos, esto se va a quedar aquí. Aquí dentro. Así. Perfecto. Necesitamos un cable azul para alimentar eso. Y solo tengo uno que es el que va directamente a la máquina aquella. Sí. Sí, porque estos ya son cables pequeños. Ok. Vale, muy bien. Sí, sí. El último cable azul, chicos. El separador que acabamos de poner aquí es un separador para cable azul que saca cuatro cables amarillos. Así que este lo vamos a enchufar en el hueco que aún nos queda. Recordad que son cinco huecos y hemos ocupado cuatro. Ahí está. Este lo ponemos en el hueco que aún nos queda por ahí arriba. De hecho voy a ir por aquí. Alimentando al divisor de corriente para que nos dé otros cuatro amarillos. Y así no tenemos que hacer aquí cosas raras para dividir los amarillos ni nada, ¿vale? Tendríamos otros cuatro enchufes amarillos por la cara. Y esos cuatro enchufes amarillos podemos utilizarlos para una, dos, tres, cuatro bombas. Este va aquí. Y va a este que nos hemos dejado aquí sin ocupar. Aquí lo veis. Listo. Y ahora sí, necesitamos las bombas y los cables. Vamos a ir quitando las bombas de aquí. Tenemos, ojito, una, dos, tres, cuatro bombas. Así que tenemos para elegir... ¿Qué cojones? A la escalera esa. Tenemos para elegir lo que queráis. El cable. Me lo llevo. Sí, sí. Sí. Dale, 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 dale. Se quede volviendo, pero no puedo ir mucho más rápido. Buah, este cable llega al final. Está esto bien montado, ¿eh? Esto no me va a hacer falta. El alargador ese, bueno, el conector entre cables. No me va a hacer falta. Madre mía la que estoy montando lo que es esto, ¿eh? Entre una cosa y otra. Uf. Esto se va a quedar ahí. Vamos a empezar con una bomba, venga. Creo que una bomba debería darnos suficiente potencia para al menos dos máquinas. Puede que la tercera, no lo sé. Estas no. Las eléctricas. Tienen la misma potencia las eléctricas que las otras, ¿eh? No hay diferencia. Fuera. Sacamos esto de aquí. Y me la llevo. Esta además fue una de las que reparé, así que tiene que estar ahora mismo a tope. Fue la última. Creo que esta fue la última en reparar. Si no os lo he dicho, tenemos ahí tranquilamente cuatro bombas de este tipo para tirar. A ver dónde lo pongo. Esperad un segundito. Una vez que lo encendamos ya está todo hecho. Solo tenemos que darle al botoncito. Así que esto va a quedarse por aquí. Tal cual. Bueno, espérate porque depende del... Uf. Es verdad. Depende de la conexión. Vamos a dejarla entonces al lado de la otra. Aquí mismo. Depende del tubo este. Tenemos uno aquí, el del Tier 1. Vamos a utilizarlo. Déjame pasar. Ya tiene su filtro. Ahí está. WTF. Mira qué onda. Ahí está. Eh, no tiene filtro. ¿Cuánta...? Vale. Pues tenemos que quemarlo, sí. No tiene filtro. Yo dejé el filtro por aquí, ¿verdad? Sí. Trae. Pues no sé si tengo otro filtro más. Creo que había uno más en el cajón. Luego. Esto tenemos que enchufarlo. Cuidadín. Este, por cierto, no tiene otra salida. Solamente tiene estas dos. No hay nada más que hacer. Ah, espérate. Tenemos esto, ¿no? Dejo aquí esto. Quita el filtro. Eh, quita el filtro. No puedes quitar el filtro. ¿What? No quita el filtro. Vale, vale. Dame, dame, dame. A ver. Lo que estaba pensando es... Esta máquina tiene 200. Aquí gasta 100... Claro, es que las otras máquinas chupan un montón de agua, tío. Creo que era 40 lo que chupaba. Al menos una puedo engancharla directamente desde esta máquina. Directamente. Pero claro, este tubo es muy grande. Tendremos que achicarlo. En el que forma de achicarlo... Es pasándolo por un... Por una bomba. ¿No? Oye, ¿por qué no puedo quitarle el filtro? ¿Qué dices? ¿What? ¿No se puede quitar el filtro? ¿Qué me estás contando? Vale, vamos a ver. ¿Dónde está el in y dónde está el out? Este es el out. Este es el in. Aquí va. Levantate que estoy directamente al agua. Y por el fuego. Con un par. Ahí te quedas. Ya tiene que tener agua. Exacto. Muy bien. Guay. Luego. De aquí tenemos un cable. Si lo consigo coger. Madre mía. Desde aquí. Estiramos un poquito. Hasta aquí. Ahí. Ahí. Uy. Este ya se enciende en cuanto encendemos aquí. Exacto. Y da 80. Suficiente para 2 de 40. Creo que era algo así. No me acuerdo muy bien. Para, para, para. Ahora tenemos que bajar desde aquí mangueras. Este tiene que tener una salida de manguera. No lo sé. Vamos a mirarlo. Si no, tenemos que traernos el separador. No hay mangueras. Para allá. Bueno, igualmente. Tenemos que traernos el separador. Si con un solo motor podemos alimentar dos máquinas. Perfecto. Sé que tres no. Pero al menos dos sí, ¿no? Digo yo. ¿Veis? Aquí te estamos alimentando dos máquinas. Tú fuera. Tú fuera. Tú fuera. Y tú para mí. Yupi. Y luego tendremos que traer un segundo motor para alimentar la tercera máquina. Recordad que tenemos ahí tres. Tenemos el separador, la mesa y tenemos la nugeladora. O nugetadora. Con lo cual, sí, exactamente son tres máquinas. Que no se pueden alimentar solo con una bomba. Pero, 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 pero. Tenemos esto aquí. Veréis. Esto se queda aquí. Luego. Aquí tenemos esto. Puede que de aquí se quememos para la otra máquina y no tengamos que hacer uso de otra bomba. Vale. Sé que voy a pegar vueltas, pero lo vamos a hacer todo bien, todo rápido. Creo que voy directamente a coger el coche. ¿Dónde lo pusimos? Aquí. ¿Tú qué tienes dentro? Eso no me sirve. Ahora, andamos. Sí, porque si no voy a pegar muchas vueltas. Y no es plan. Bien. Párate. Y salte. Empezamos con las mangueras. Esta no, que está muy lejos, pero estas que están a aquel ladito, sí. Trae para acá. Una. Joder, si todo sale bien, chicos. Uf, qué contento. Vamos, ya podríamos trabajar, ¿eh? ¿Cuánto llevamos? Al menos dos horas, ¿no? Llevo dos horas de vídeo solo para poder hacer todo el montaje. Uf, madre mía. Veamos. Las dos mangueras listas. Nos hace falta esta. Esta mismo que está por aquí. La grandota. No, espérate, sí, sí. Y nos hace falta una tercera manguera, ¿eh? Listo. Y la tercera es justamente esta de aquí. Aquí ya sabéis que tenía yo dos, una duplicidad de motores, con lo cual teníamos para los dos circuitos de una sola vez. En este caso, lo que voy a hacer es conectar una de las máquinas directamente por un puente, que saca cuatro tuberías, cuatro mangueras, desde la bomba grande, que es la que vamos a utilizar para todo el equipo. Y la otra, las otras dos máquinas van a ir con la bomba pequeña, porque la bomba grande no puede darle energía a las tres máquinas pequeñas, no puede. Tiene 120, va hasta 200, con lo cual podría surtir a una de ellas, que son 40, llegaría a 160. Puede que le dé incluso a otra más, pero ya está. A las tres, no. Ya quisiera yo hacer eso, ¿eh? Pero no puede ser. Y a ver si mis cálculos son correctos y está todo bien. A la primera. O sea, en principio sí. No, no. Ahí. Ahora sí. Muy bien. Vamos a darle caña. El juego es como muy oscuro, ¿eh? Tenemos que estar todo el tiempo dándole con esto, con la linterna. Primero. Desde aquí abajo. O sea, desde aquí para abajo. Por aquí. No me voy ni a romper la cabeza. Esto es ya la primera máquina. Aquí. ¿Vale? El equipo, como podéis ver, se va por debajo. No está molestando, no se mete debajo de... O sea, no toca nada. Eso iría a esta. Cogemos esta. Y lo conectamos aquí. Y si todo sale bien, al encenderlo, todo debería funcionar perfecto. Un momento. Hay que encenderla. Hostias, ¿qué haces? No tiene agua, ¿eh? No recibe agua porque está la bomba apagada, supongo, ¿no? ¿O qué? Corre, corre. Si está la bomba apagada. Hay que darle, ¿eh? Ahí está. ¡Ah, espérate! 130. De 120 a 130. Solo 10. Podemos poner todas las máquinas aquí directamente, ¿eh? Ojo. Espera, espera. Si funciona bien, ya está todo hecho. No hace falta poner ni la bomba. No, aquí no va. Aquí. Directo para abajo. Esta va aquí. Ahí se llena de agua. No me para nada. Perfecto. Va funcionando bien. Hay que subir rápido. Se va el combustible. Vale. Va bien, va bien. No entiendo. No está... No debería decirme aquí si está bien o mal. Lo digo porque no está como... No está mejorando. Están todas con agua, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues me falta una manguera y ya está. La bomba que acabo de poner no sirve. Está ahí por si acaso, pero no sirve. Estaría aquí. Ya os digo yo que cuando ponemos tres máquinas, antes con las bombas pequeñas no me iba bien. Con la bomba grande esta no solamente estamos alimentando tres máquinas, sino también estamos alimentando a todo este complejo, ¿eh? Ojito. Ah, porque no está encendida esta. Espérate. Ahí está encendida y... Encendida. Chicos, todo. Todo funcionando. Todo con agua, todo con energía eléctrica. Ahora sí, ¿veis? 180. Me queda todavía para dos máquinas más, que obviamente no voy a poner. Entonces, esto no hace falta que esté encendido. Eso es este motor, ¿vale? Se quedará apagado, obviamente. No me hace falta usarlo. Revisión, revisión. Tenemos agua, tenemos energía eléctrica. Agua con energía eléctrica. 2700, ojito. De 400 y está a tope. A todo lo que da, ¿eh? Absolutamente todo. Agua y energía. Perfecto. Esto tiene su agua. Todo esto está en blanco. Muy bien. Esto funciona. Corre, que tenemos que apagarlo todo para que no se queme. Perfecto. Funcionando. Sí, sí, sí. Aquí nos falta agua. Aquí nos falta agua. Creo que tenemos que ponerle una tubería, ¿eh? Sí, una manguera. Pues hay que ponerle manguera. Y este funciona todo perfectamente. ¡Ostras! Todo un tirón, chicos. Necesitamos mangueras. Solo tengo una. Solo tengo una. Voy a recogerla, obviamente, pero... Ya está. Ah, espérate, creo que no tengo más, ¿eh? Sí, sí, tengo una más. Esta. Listo. Corre, cógela, que se me va aquello. Ahora mismo está funcionando sin ninguna utilidad. Corre, 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 corre. Ahí está. Vámonos. No hay más mangueras. Bueno, pues... Obviamente va a ir a este tier. No pondré el otro. Veamos. Si te pongo a ti aquí... Tengo que subir. Cogemos por aquí. Y esto va aquí, ¿eh? Ojito. Va aquí. ¿Cómo va esto? Justo en doscientos. No puedo ponerle más. Vale. Todo funcionando, ¿verdad? Pues... Chicos. Para poner el segundo tier sí que vamos a necesitar la bomba pequeña. Sí. De hecho, yo pondría los dos tiers en la bomba pequeña. Tal cual. Gastamos algo más de energía, pero... Todo quedaría mucho más relajado. Tú conmigo. Porque la bomba pequeña... Espera, ¿que no llega? ¿Qué dice? Va, tenemos que ponerlo más. Ok. La bomba pequeña tiene alguna entrada por aquí. No, simplemente le ponemos la grande. Ok. Vale. Un segundito que se la pongo enseguida. Madre mía, qué obra de ingeniería para esto, ¿eh? Corre, corre, corre. Corre, por Dios. Sí, rojas tengo por todos lados. Son las verdes de las que me faltan. Me falta solamente una. ¡Oh! Qué coraje, ¿eh? No puedo comprarla. Dale, dale, dale. Venga, vamos, venga. No pasa nada con eso, ¿eh? Ahora solucionamos también el tema. Veréis, podemos echar cubos de agua. Así que, aunque no tengamos manguera, podemos echar cubos de agua y listo. Esto va para arriba. Venga, porque esto está encendido gastando. Desde aquí, la salida... Para arriba. Por aquí. Hasta aquí. Luego, tenemos que comprar un separador. Comprarnos. Hacernos con un separador. Parar todo. Todo parado. Muy bien. ¿Veis lo que os digo? Con el tiempo me gustaría comprarme la eléctrica, porque la eléctrica la enchufaría aquí. Aquí, por algún sitio, no sé dónde, ya veremos. De forma y manera que no tengamos ni que rompernos más la cabeza. Es decir, todo funciona al darle aquí al play. Tal cual. Le damos aquí a Start y funciona. No tenemos que estar dándole a estas dos máquinas. De hecho, si ponemos esta, esta es eléctrica. Tenemos que enchufarla allí, con lo cual dependería de este mamotreto. Simple y llanamente. Y lo he parado todo porque no quiero que siga gastando. Voy a cogerme la duplicidad de mangueras que tenemos ahí en los fondos. Tenemos una más. Que de vueltas, lo sé. Todo esto que se habla por aquí, podemos llegar a utilizarlo en algún momento dado, si se me va la bomba. Porque como no tengo pasta... Vale. Aquí está. Justo este de aquí. Fuera. ¡Uh! ¡Qué paliza! Esto lo ponemos también arriba. Y este va a la bomba pequeña, con la intención de que los dos tier, el tier 1... O sea, los dos tier 1 que están en la parte de abajo del todo, se alimenten directamente de la bomba. ¿Vale? Tal cual. Se queda aquí. Esto. Ahí te veo. Y la manguera que hemos dejado por aquí suelta. Si puedes cogerla, por favor. Ahí. Vamos a intentar pegarla un poquito. Y la ponemos tal que... Ahí. Solo me falta el tier de... Ah, espérate. Creo que tengo una manguera en el tier. Espérate, espérate, espérate. En el que tenemos aquí en el río. Chicos, si tenemos aquí una manguera y el tier, ya está. Lo tenemos todo. Sí. Bien. Bien, por favor. He estado yo amargaísmo con esto. Dame esta manguera. Hola. Vámonos. Tier 3 completo. Sí, sí. Arriba. Esto iría. Aquí. Eso es. Y ahora lo voy a tirar para abajo. Y lo voy a dejar aquí. Bueno, pues ahí. Porque aquí va el tier que vamos a desmontar de arriba. ¿Tenemos el coche por aquí abajo? No. Arriba. Desmontamos el tier completo, lo traemos para acá, lo montamos y le ponemos la tubería. Y luego tenemos que encenderlo todo otra vez para probarlo. Sí o sí. Arranca. Vale. Déjame que haga un momentito esto. Ostras. Antes de nada, chicos, que no se me olvide, guardar partida que llevamos un buen rato. Juego. Con todo lo que he hecho, si ahora mismo no se guarda la partida y me quedo en la anterior, me da algo. Porque en la anterior aún no había empezado a montar ni el tier. Esto no lo llevo. Ahí que me quemo. Listo. Esto completo. No hace falta quitarle las alfombrillas, ¿eh? Ahí está. Nos lo llevamos con todo. De hecho, es más. ¿Por qué voy a hacer yo esta tontería? Vamos a ir a llevarlo directamente. No veo nada. Ahí. Tal cual. Ya por la pisa, ¿no? Aquí montamos el segundo trozo. Nos falta solamente lo que es la bomba. Ahí que voy. Fumo. La bomba que la hemos dejado en el coche. De hecho, voy a apagar el coche porque está encendido. Está muy bien aquí encendido. Aquí he puesto encima de las tuberías, ¿eh? Qué bien. Esto. Sé que siempre digo tuberías y son mangueras, pero es por costumbre, chicos. Esto va ahí. Y ahora, la manguerita. Me acaban de dar un... Un logro por el tier 3. Ya está montado el tier 3. Ya me está avisando y todo, ¿eh? Ojito. Ve, cago en tu padre. Ahí. Ahora está todo el tier 3 montado en serio. Hay que encender y probar. Vamos a ver. Primero le damos aquí. Y le damos a esto. Aquí. Todo encendido. Esta máquina, como podéis ver, está funcionando. Esto no está dando agua, ¿eh? ¿Por qué no da agua? Porque no está encendida. Ok. Cierto, la hemos desenchufado desde aquí. No, desde aquí, no. Desde... Ah, desde aquí. Uy, la que tengo aquí armada. En serio, coge el cable. Y enchúfalo. Ahí. Ahora está encendida. Ah, ¿no? ¿Cómo se enciende esta? Aquí. Eh. Eh, no enciende. What the fuck. ¿Qué dices? ¿Me puede? Eh, ¿qué pasa aquí? ¿No da corriente? Vale, espérate. Creo que es un fallo del juego. Tenemos que volver a apagar y encender todo, ¿eh? Ahora. Lo sabía. Chicos. Los dos mangueras que están abajo están dando 40 entre las dos de esta máquina. Que son 80. Puede nutrir a cuatro tiers uno. Revisión. Esto ya sabemos que está funcionando. Solo quiero saber si funciona también lo de abajo. Esto está completo. Completo. Aquí veis que esto está perfectamente funcional. Y aquí veis que está echando agua y está corriendo el agua, ¿vale? Todo funciona perfectamente. Y todas las máquinas encendidas y funcionando. Chicos. Terminamos. Esto no hace falta que esté encendido. Vamos a apagarlo todo. Y aquí. Esto ya lo encendremos cuando haga falta. Por lo demás. Todo tiene que estar funcional desde el principio. Muy bien. Sería. Ojito. Stop a la bomba. Y stop a la energía. Para que todo se pare por completo. Agua y energía. Todo funciona. Todo perfecto. Espero que hayáis tomar nota de lo que he hecho porque no lo voy a volver a repetir en mi puñetera vida. Puede que tenga que repetirlo otra vez cuando nos montemos este equipo en otra parcela. Porque esto es solamente la primera parcela, chicos. Ahora tenemos que hartarnos de trabajar como si no hubiera un mañana. Tenemos que intentar mantener todo al tope. Luego pagar la deuda para quitarnos ese problema de en medio. Y empezar a comprar las máquinas por nosotros mismos para no tener alquileres. Eso implica que esto tendremos que devolverlo en un momento dado. Para ponernos aquí el nuestro. El que compremos. Que son casi 100.000. Y pasa lo mismo con este separador. Este. También tenemos que comprarlo porque este es alquilado y nos está costando una pasta. Y lo mismo pasa con los vehículos. Solo tengo uno aquí en el recinto. Solo tengo uno que es este volquete. Y vamos a tener que ponernos a trabajar en serio. Vale, vamos a ver. Vamos a hacer una cosa. Vamos a coger el vehículo. ¿Dónde lo he dejado? Aquí arriba. Uf. Tengo que irme ahora con este vehículo a dar una vuelta. No voy a ningún sitio a comprar. Simplemente tengo que empezar a coger las cosas que están por ahí en medio. Porque ahora molestan. Teodín. Veamos. Tenemos que sacar todo lo que está por ahí en medio. Tuberías y demás. Todo. Vamos a empezar por lo que está por aquí. Porque las máquinas van a coger por aquí para poder trabajar. Y todo esto aquí simplemente no sirve. Tú para adentro. Yo en principio lo guardaría. Sí, sí. Porque podemos llegar a necesitarlo. ¿Eh? Vale. Ahí. Desenchupa esto. Desenchupa esto. Esto me lo llevo. Al final nos quedamos sin el tier ni nada. Tenemos aquí un montón de combustible, ¿cierto? Ponte aquí el combustible. Sí, sí. Lo poco que me queda. Y el resto lo voy a tener que gastar yo en la planta de energía para que nos funcione durante un tiempo. No tenemos nada más y no podemos desmontarlo todo para poder hacer el tier porque sería simple y llanamente una gilipollas. ¿Qué haces? Aquí anda. Tú. Pa' acá. Listo. Ni a 3D meto yo ahí los barriles de combustible. Ok. Muy bien. Y el último. Y así vamos a gastar todas las escurrajas que nos quedaban ahí de combustible en el vehículo. Lo dicho. No podemos gastar nada. Ni podemos reparar nada que se nos estropee. No tenemos dinero para nada. Así que si no usamos bien todo lo que tenemos... Jodidos. Muy jodidos. Listo. Esto lo quiero hacer porque quiero quitar de medio todo lo que hay aquí para poder pasar las máquinas, ¿eh? Ahora vamos a elegir un sitio para poner las máquinas. Eso es. Como no tengo dinero, tengo que hacer uso de lo que ya tengo aquí en casa. No puedo coger y decir, bueno, pues voy a traerme para acá... No, no puedo. Tráemelo para acá me implica que me cobren. Así que tenemos que trabajar con el volquete y la pala que tenemos. Nada más. Eso va a ser hasta divertido. Veamos. Uh, para acá. Quitamos esto. Lo que está fuera de la parte de... De... Que podemos utilizar por aquí. Eso no voy a tocarlo. Todo esto que está por aquí no es fuera, no lo voy a tocar. Está ahí muy bien apartadito. Solo quiero quitarme de medio esto por si acaso. Y esto. El cable dámelo. Cables extra. Bueno, esto se puede quedar por aquí. Fuera. Esto por aquí. Ya lo quitaré más adelante. Ahora mismo estoy preocupado por el hecho de ponerme a trabajar ya mismo. Listo. Luego ya revisaré el entorno. Los alrededores sacando todo lo que no queramos tener por aquí. Además tengo que sacar de allí... Oh. Tengo que sacar de allí a aquella máquina. Dale caña. Y los cubos. Bueno, esos cubos se pueden quedar aquí. Por ahora. Y esto. Tenemos aquí un duplicado. Hay un duplicado. Un... Un espiche de estos. ¿Cómo se llaman? No sé. Para las tuberías. Y... Ahora tenemos que enganchar. Tuberías. Manguera, manguera. Bien. De vuelta. No, no. Es que resbala el suelo, ¿eh? Es muy difícil ponerlo cuando el suelo está resbalando. Perfecto. No, échate, anda. Esto además tenía algo... No lo puedo ver ya. Tenía creo que algo de material ahí para poder sacarlo. Da igual. Por aquí. Para recuperar algo de dinero... Hola. Eso sí, es cierto. Podemos coger estas... Todo lo que tenemos aquí que no vamos a usar. Todas estas máquinas y todo esto. Podemos simple y llanamente quitarlo, ¿vale? Salte de aquí. Y hay que desenganchar. Primero esto. Luego sacamos todo lo que hay por aquí. Sí, porque puede que usemos el vehículo. De hecho sería muy normal usarlo, ¿vale? Esto para allá. Esto para aquí. Tengo un montón de generadores, ¿eh? Esto es lo que he estado usando. Tenía uno extra que no hemos utilizado después de mucho tiempo. Ponte por aquí. Dios, esto es el basurero oficial. Lo suyo es ir a coger todo esto y ponerlo... Ahí tenemos un almacén allá atrás, ¿eh? En lugar de venderlo podemos guardarlo en el almacén. Pero claro, tendría que pararme a guardarlo. Ya sabéis que tengo mucha prisa. Ahí se queda. Y luego ya veremos lo que hacemos cuando estemos relajados. No podré relajarme con una deuda de 33.000 dólares. Que me van a desahuciar. ¿Qué pasará si ahora estando esta deuda dejamos pasar un día más? ¿Habrá algún game over en este juego? ¿Un game over? No me extrañaría, ¿eh? Vale. ¿Por qué desconecto esto? Porque aquí tenemos que cargar ahora el combustible. Y acercarlo... ...al generador. Perfecto. ¡Hala! Vámonos. A ver cómo acerco yo esto al generador. Porque lo puse de espalda. Lo puse con el combustible por el lado... ...de afuera, ¿eh? Por el lado del tronel. Tronel. Quieto, parado. Hay que saber esta máquina del medio. De hecho, esta máquina me la tengo que llevar yo para allá, ¿eh? Ya sé que tengo por ahí... No os preocupéis, no os preocupéis. Tengo por aquí las cuerdas estas para enganchar. Ahí. Quieto y parado. Bájalo bien y listo. No, listo, no. Espérate, apágalo. Listo. Ahora sí. Corre, corre, corre. Esto estaba por aquí. ¿Veis aquí lo de gasolina? Uf, creo que es eso, ¿eh? Hay que hacer maniobras. O eso tiro el coche por aquí. Hostias, hostias, hostias. Que lo tiramos, que lo tiramos. What the fuck? ¿Qué dices? Lo he colgado. Ha sido sin querer. Restaurar. Volver. Ok. Ah, que no se va con el remolque. Hostias, chicos. Esto es un problema muy grave. El remolque podría haber quedado muy, muy mal parado allí, ¿eh? Vamos a ver qué ocurre. Con el diferencial, que no me fío. Ha seguido para abajo el solo. Vale. Ni tan mal. Dios. Estoy sudando de lo que me está costando a mí el tier este, ¿eh? Tier bravo. No lo has hecho bien. Vale. Oh, casi. Ahora. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Se ha echado para adelante, ¿no? Qué tramposo. Ahí, quieto, 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 quieto. Mira, mira cómo se echa para adelante. ¡Pozo! ¡Corre! Ahí está. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, aquí te vamos para atrás. Bien. Hay que subir por aquí. Vale. Eso es. Una maniobra más. Chicos, todo para atrás. A ver si puedo meterse ahí dentro. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Perfecto! No tan perfecto. La manguera está por aquí, tío. ¡Jo! No tiene que hacer aquí maniobras. ¿Dónde? Aquí. No sé cuánto... ¿Cuántos metros tiene esto? Pero espero que llegue. Vale. Ha llegado. ¡Uh! ¡Hostias! ¿Qué depósito tiene esto? Por favor, no me digas que esto es muy grande. Suficiente. Suficiente. Igualmente me gustaría quedarme... Voy a intentar cargarlo... Hasta que me quede un 20%. Y voy a dejarme ese 20% dentro porque no sé lo que me espera. Dios, estoy cansadísimo. ¿Cómo ha cansado tantísimo esto? ¡Qué barbaridad! Vale, ya está por la mitad. Eso está muy bien. Ahí va con el 30, ¿eh? Listo. Coño, justo en 30. Bueno, pues ya está. Cargado, todo listo. Tenemos que desenganchar. Esto se queda aquí de momento. Luego ya veremos. Se queda aquí porque si me hace falta usarlo, lo voy a usar. Obviamente. Puede que esto lo enganche después. Está muy alto, ¿eh? Pero bueno. Se puede desbloquear, ya sabéis. Y el coche me lo voy a dejar yo justamente por aquí. Por si me hace falta. Chicos, a trabajar. Usaremos esta pala. No, baja esto. Hay que quitar los caldecitos. Nos vamos dejando cositas por ahí. Y cuando nos damos cuenta, tenemos una cosita por aquí, otra por acá, otra por allá. Y hay que deshacer todo eso. Esto me lo dejé antes. Bueno, pues ahora tengo que quitarlo si o si. Por eso me lo llevo puesto, vaya. Y como que no. Esto aquí. Y esto por allá. Ahora que me fijo, he guardado el juego en el archivo anterior. Con lo cual, si algo se explota, no puedo recuperar nada. Simplemente, ya está. La hemos cagado y punto. ¿Qué puede ocurrir? No, no. Ahí. Tenemos que llevar esta máquina donde estaba el fondo del todo. Por si acaso, por si acaso, yo siempre tengo mucho cuidado con lo que hago. Voy a seguir trabajando en la parte aquella en la que ya estaba trabajando. Y llevaré para allá el volquete. Vamos a trabajar con el volquete por en medio del camino, de un lado o de otro. Pero siempre cogiendo por aquí en medio. Y ya cuando tengamos tiempo y dinero, pues nos haremos con la otra máquina. Simplemente la traeremos porque ya es nuestra. Por cierto, estamos pagando un alquiler y no tengo la máquina. Ojo con eso. Ojito, ojito. La parte buena es que ya voy con mucho más relax. Ya que no tengo que dirigir dos máquinas aquí. Solo una. Esta la pongo donde me plazca. Por ejemplo. Aquí. Está muy mal puesta. Fíjate. Ahí. Esa es la parte de adelante. Y vamos acá. No. Ahora. Y vamos ahora por la otra máquina. Esta la apagamos de momento. Sí, sí. Pero no tenemos que controlar las dos máquinas. No tenemos que mover luego una, luego la otra. Además, esto es un volquete. Va con su propio sistema de locomoción. No tenemos que cargarlo en la pickup, en el vehículo, para poder moverlo. Es muy bueno poder movernos con tanta independencia. Es por el otro lado, ¿verdad? Claro que sí. Arranca. Arranca. Y ya el lío. Esto ya se mueve con mucha más facilidad. Y por este motivo he limpiado yo este camino, chicos. Para poder movernos. Hostias. Que hay un motor ahí en medio, ¿eh? Para poder movernos con total tranquilidad por el terreno. Ahí hay cubos. Joa, tengo de todo. Los cubos hay que llevárselos también. Pero bueno, de momento déjalo ahí. Lo que quiero es trabajar ya. Ya. A ver, esto se queda... Pues de momento se va a quedar aquí. No, gastes energía. Y hay que calcular cómo va esto. Pero para hacerlo... Nos ponemos directamente en la máquina. Arrancamos. Lo estiramos a tope. Bien. Abrimos la boca. Vale. Y empezamos. Lo que sea. Coge eso y es para probar. Buah. Chicos. Ya veis. Fácil, fácil. Eso ha llenado un 5%. Bien, bien. Aquí. ¿Qué es eso? Bueno, pues nada. Vamos a llenar el volquete. Tenemos que hacer nuestra primera... Reserva. Nuestra primera remesa de material. Tenemos que sacar un montón de oro. Así que esperemos que esto sirva. La parte buena, chicos, es que el volquete tiene mucha capacidad. Y vamos a poder llenarlo a tope antes de llevarlo a hacer todo el trabajo. A la parte del tier 3. Y luego vamos a perder ahí un montón de tiempo limpiando, sacando, poniendo, quitando. Ya veréis la que vamos a armar. Esto va a ser hasta divertido. Sinceramente, estoy deseando, deseando ver cómo lo usamos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya lo veis. No hay que atendirse nunca. Pero de todas formas, chicos, si creéis que esto va a ser lo peor que vamos a ver en el juego... No. Créedme que puede ser mucho peor. Ya veréis. Chicas, chicos, este video acaba justo por aquí. Espero que os guste. Como me gusta a mí, ya sabéis que me encanta. Y espero volver a veros en el próximo capítulo. Ah, por cierto, que no se me olvide. Recordad que hago directos en Twitch, The Life y todo todos los días. Además, si os gusta lo que veis, ya sabéis. Suscribidos, dadle a like, compartid. Y todas esas cosillas para que no funcione. ¡Chao! Listen to me. Listen to me.